Estamos arrancando ya, Info Siete Noches. Leico, el estilo saludable en tu cocina, presenta... Que hoy toca sopa colombiana de papa. De papa, vamos a ver qué diferencia hay contra la sopa de aquí de Monterrey. La mexicana, ¿verdad? Franz. ¿Cómo están? Hola. ¿La haces a ritmo de cumbia colombiana o cómo? Pues no sé si a chetropa o cumbia o salsa, no sé. O vallenato. O vallenato, sí, estábamos hablando hace rato de eso. Lo que sí te puedo decir es una de las diferencias fundamentales es que nuestra sopa de papa la hacemos con caldo de pollo. El colombiano lo hace con costilla de res. Anda, ahí está. Entonces, ese sabor ya es diferente. Vamos a ver y vamos a comenzar. Y ahorita les llevo tantito para que también la puedan probar. Si es que me dejan acá los 21 muchachos que están aquí atrás de las cámaras, cada vez tengo más camarógrafos y nomás tres cámaras. ¿Cómo ven? Bien, vámonos rápido a ver los ingredientes de esta sopita que está muy simple y muy fácil de hacer. Para esta sopa colombiana de papa, ¿qué vamos a necesitar? Dos cucharadas de aceite oleico, cuatro tazas de caldo de costilla de res, dos tazas de papa cocida en cubos, una y media taza de crema espesa. Esta es la crema normalita, ¿eh? Una taza de queso fresco desmoronado o queso ranchero. Ese me gusta mucho y le da muy buen sabor. Media taza de cebolla en cubitos, cuatro cucharadas de alcaparras, sal y pimienta. Así de fácil y así de sencillo. ¿Qué es lo que yo tengo aquí? Yo tengo ya algo del caldo de res cociéndose junto con las papas. Y en la licuadora tengo el resto. Primero freí la cebolla, agregué la papa y después incorporé el caldo de res. ¿Qué sigue ahorita? Pues darle esto, que se vaya incorporando de esta manera, hacerlo espesito. Y de aquí ya lo único que vamos a ir haciendo es ir incorporando el queso. Ve nada más qué delicia. Y es este queso tipo ranchero, ¿no? Este tipo de este queso que podemos ir desmoronando, rico, sabrosón. Bien, tengan mucho cuidado a la hora de meter los ingredientes a la licuadora porque al fin y al cabo son calientes, son ingredientes calientes y no queremos que en una de esas salpicadas por la licuadora vayamos a tener un accidente. Imagínense que te caiga esta sopa caliente, caliente, caliente. No, pues sí te va a doler bastantito. Y de aquí, pues ya lo paramos y así como va, vamos a ponerlo en la ollita donde tengo los trocitos de papa junto con el resto del caldo de costilla de res. Es una delicia. Ya en este punto, lo único que necesitamos hacer es que se vaya calentando de nuevo. Y acá en el plato lo que tengo es, puse un poquito de pesto como adorno. Podemos poner páprica o cualquier cosa. Y el pesto, pues obviamente está hecho con albahaca. Lo podemos hacer con cilantro o algo por el estilo. Si quieren esa receta, escríbanme adónde, a Chef Oleico, arriba, arrobaoleico.com o también chef arrobaoleico.com y busquen la receta también en dónde. En mi Facebook, en Chef Chef Oleico France. ¡Ya se me estaba olvidando! Chef Oleico France ahí en Facebook y Twitter. Sígueme en arroba Twitter, arroba Twitter. Mira nomás. Arroba Chef Oleico France. Bien difícil de conseguir. ¿Qué seguimos? Pues ahora sí es vaciarlo y vamos a ponerlo aquí en nuestro platito. Fíjense que iba a utilizar esta cucharita, pero no. Esto va a ser medio problemático. ¿Qué tan espeso lo podemos tener? Ahí depende de cuánta cantidad de papa vamos poniéndole. Una de las cosas que a mí me impactó es la inclusión o la incorporación de este quesito. Este queso definitivamente le va a dar un sabor muy, muy distinto. Y aparte de eso, ¿saben qué cosa? El hecho de tener, de hacerlo con el caldo de res. Jamás se me había ocurrido hacer un caldo con res, con la costilla. Es diferente cuando haces un puchero o algo por el estilo, ¿no? Pero hacerlo así para una crema de papa se me hace muy completo, se me hace muy diferente y se me hace muy padre. ¿Qué otra cosa vamos a utilizar? Pues el adorno con las alcaparras aquí encima y la idea es que esto vaya teniendo una presentación muy diferente. La idea es meter más o menos una cucharadita así de estas alcaparras y así de fácil y así de sencillo está lista nuestra sopa tipo colombiana de papa. ¿Qué les parece tan fácil y tan sencillo que hasta yo lo puedo hacer? ¡Ojo! El secreto es utilizar el ingrediente secreto que es ya ni tan secreto oleico. Así nuestra cebolla, nuestro caldo y nuestras papas van a tener este sabor tan rico y tan delicioso que los caracteriza. Si quieren esta receta también, no batallen, también métanse en mi sitio www.cocinandosaludable.com Así de simple y así de sencillo. Aquí los espero para que la prueben, les va a gustar mucho. Y nos vemos mañana. Mañana vamos a hacer una pasta súper deliciosa con una crema de romero y champiñones. ¡Vámonos! ¿Qué les parece? Súper rico. Ahí nos vemos. Que tengan un excelente y bendecido día. OLEICO, el estilo saludable en tu cocina, presentó... Gracias a nuestro chef Franz y bueno, gracias a usted por acompañarnos esta tarde. Muchísimas gracias, muchas bendiciones. Hasta mañana. Hasta luego, OLEICO. Hasta mañana.